Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. Les saluda Félix Alemán. Nos encontramos frente a la sede de la Autoridad de Energía Eléctrica de este donde se celebró en la tarde de hoy una conferencia de prensa con varios representantes de líderes sindicales del país porque presentarán este próximo 31 de octubre una asamblea para enfrentar lo que es el plan de ajuste fiscal y crecimiento económico así como la creación de una junta fiscal, como ustedes saben ya en la Cámara de Representantes se están desarrollando vistas públicas con relación a este tema, por eso vamos a conversar con Luis Pedraza Leduc quien es el portavoz de la coordinadora sindical, quienes están a cargo de este movimiento bueno, ¿qué ustedes esperan aprobar en esta asamblea? ¿se podría hablar de una posible marcha de diálogos con los diferentes líderes políticos del país? porque todo parece indicar que este plan se va a aprobar en el Senado Camar y Senado si nosotros lo que esperamos es poder aglutinar a diferentes sectores del país para trascender de una propuesta de los sindicatos el plan de ajuste fiscal afecta a toda la clase trabajadora afecta a todo el pueblo del país, a estudiantes, a amas de casa, a desempleados y se da la impresión de que estamos luchando por un solo punto de derechos sindicales y no es así estamos hablando de que se propone poner más impuestos se está proponiendo eliminar servicios al país de salud, de asistencia económica, el PAN las ayudas federales que llegan a Puerto Rico que se traducen en servicios de salud, de vivienda van a ser recortados o sea, estamos hablando de que la amenaza del cierre del gobierno puede ser no un cierre del gobierno, sino eliminación de agencias por lo tanto, en la medida en que podamos explicar lo que es el ajuste fiscal y trascendemos del centro de trabajo va a haber una propuesta de pueblo una reacción de la gente exigiendo derechos, exigiendo respeto exigiendo una mejor calidad de vida eso es lo que nosotros queremos hacer en otras palabras, ustedes van a presentar una contrapropuesta o van a aportarle ideas al gobierno porque es que la pregunta es si no están llegando los ingresos al Departamento de Hacienda si los propios bonistas ya no tienen creibilidad en el país si no hay espacio para nuevos impuestos entonces, ¿qué se puede hacer? es como cuando hay una ficha que no permite que otras entren bueno, la ficha del tranque precisamente es no pagar la deuda en la medida que tú no pagas la deuda a ti se te liberan 3 mil millones de dólares que los utilizas entonces para el desarrollo económico del país y en la medida que ese dinero se usa para el desarrollo económico no para el crecimiento económico no para compañías privadas, sino para el país donde la gente va primero en la medida que tú hagas eso tú puedes echar para adelante un proyecto de país basado en que el dinero que usas para pagar el servicio a la deuda lo utilices ahora para pagarle a la gente ¿por qué no creen en la creación de la Junta Fiscal? la creación de la Junta Fiscal es un golpe de Estado al país es eliminar un proceso de gobierno democrático dentro de las limitaciones que tiene el Estado Libre Asociado y la Colonia pero es eso, un golpe de Estado la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo deja de ejercer su poder y se lo entregan a cinco personas que son personas ajenas a Puerto Rico que no tienen que vivir aquí y eso es sumamente grave a eso nosotros nos tenemos que oponer vamos entonces a ver cuáles son las propuestas y las ideas que próximamente entonces estará presentando este sector al país hemos conversado con Luis Pedraza Leduc quien es el portavoz de la Coordinadora Sindical y de ProSol recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter www.ypr.com